Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a Dibujando en 5 minutos, soy su amigo Jake y les traigo 5 tips para aprender a dibujar, tener un mejor trazo y pues salir de los apuros y quitarse el bloqueo artístico. Sin más por el momento, comencemos. Como primer tip, les recomiendo hacer este tipo de ejercicios para tener un trazo más suelto. Este tipo de ejercicios normalmente nos los ponían a hacer en las primarias para aquellos que son de la vieja escuela. Para las nuevas generaciones, pues, no sé si les hayan puesto este tipo de ejercicios. Pero igual funcionan bastante para tener un trazo ya más limpio, poder hacer trazos más largos y no estar dibujando, no sé, un brazo, digámoslo. Tenemos el brazo aquí así, bien rápido. Para no estar dibujándolo de esta manera. Con pequeños trazos. Este tipo de ejercicios sirven para eso mismo, para evitar el trazado intermitente. Y el ejercicio también se puede hacer en tradicional. No es necesariamente que tengamos un dispositivo en el cual sea digital. No, simplemente para practicar ejercicios de soltura. Con esto, con esto, sueltas el trazo. Y les repito, no están haciendo el brazo así. Intermitente, trazos intermitentes. En el que, tal vez, pareciera que su brazo está cabello, tiene, ¿no? Bello. Sin embargo, si los practicamos, tenemos un brazo un poco más, más limpio y no tan, tan rasgado, tan intermitente el trazo. Este tipo de ejercicios se los recomiendo bastante. Es el tip número uno. El tip número dos, es para todos aquellos que dibujan en digital. Y muchas veces se complica las posiciones de los músculos. Lo que podemos hacer es, tenemos aquí una capa. Y tenemos nuestro personaje. Pero no sabemos cómo va a ir el músculo bien perfectamente si lo hacemos así. Tal vez aquí lo ven y dirán, no, pues ya lo tiene en forma básica. Sí, pero quisiera detallarlo todavía más, pero no tengo tan estudiado los músculos. Para salir del problema enseguida. Y para, pues más que nada, para usarlo como práctica, podemos hacer lo siguiente. En vez de, en vez de tomar tanto tiempo en esto, lo que hacemos es, ponemos una imagen de referencia. Y esto no es para copiarlo y esto no es para copiarlo y entregarlo así, sino para estudiar los músculos. Los copias de tal forma, que vas aprendiendo, que posición lleva cada músculo. Y así lo, lo vas estudiando poco a poco. Vas viendo qué músculos son, dónde ponerlos. Otro tip que les podría dar, de este mismo tip es, comprense una monografía o un esquema de esos que venden en las papelerías de los músculos con nombres. Sirve bastante y la verdad que sí son, son bastante útiles. Tenemos el músculo ya, ya ahí marcados. Este tip número 2 es para aquellos que hacen ilustración digital. En el tip número 3 tenemos manos. En un video anterior hicimos lo que era el dibujo de una mano. Esta vez les voy a decir otro consejo para dibujar las manos. Es, utilicen su mano izquierda o derecha, dependiendo de cuál lo utilicen para dibujar. Y pónganla en la posición que ustedes quieran y tómenla como referencia. Tal vez les ayude un poco en dibujar la mano, como nosotros lo habíamos hecho con el cuadro. El otro cuadro que habíamos dicho, pero esta vez los dedos van abiertos. Por lo tanto, tiene esta longitud y se abren los dedos. Los vamos a hacer del mismo tamaño todos. Y así como lo ven, están abiertos. Los hacemos los 4. 1, 2, 3, 4. En el dedo pulgar. Es prácticamente lo mismo que se vio en la clase. Y aquí viene la curva. Hacemos más pequeño este dedo. Un poquito más largo es el medio. Digo, el anular. El índice. No, perdón. El medio y el índice. Y ahí está. Tomamos de referencia las manos. Las manos siempre van a ser una buena referencia y que mejor que sea la tuya. En el tip número 4 tenemos lo que es el bloqueo artístico. El bloqueo creativo. El bloqueo que te da en esas ocasiones que quieres dibujar. Pero en cuanto llegas al papel, no tienes ni idea de qué hacer. Pues simple. Lo que yo hago muchas veces es hacer una mancha. O sea, no tengo ni idea de qué voy a dibujar. Hago tal vez manchas. Manchas. Y sobre esas manchas. No sé, podría salir algo. Empiezo a rayar. Funciona bastante, hermano. Empiezo a rayar. Te desestresas un poco. Empiezo a sacar formas de este mismo. Por ejemplo, aquí. Me muevo con mi mano. Y otra mano. Y tres dedos. Y más dedos. Por acá le puedo. Le puedo empezar a sacar un brazo. Y ya empiezas tú a crear todo. Lo que se te venga a la mente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo. Me empiezo a usar un cabellito. Prácticamente, sí. Me empiezo a pegar. Por decirle que es la niña del aro. No me va a salir de nuevo. Pero es un tip muy necesario. Muy útil, la verdad. Te desestresa y puedes crear cosas. Y el tip número 5. Es muy sencillo. Es muy sencillo. No te olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También darle like si el video te gustó. Y sobre todo, seguirme en mis redes sociales. Tengo Tik Tok dibujando en 5mi. Ahí me encuentran. También en Instagram. Que es arroba jakeelcamaleón. Y en Facebook. Dibujando en 5 minutos. Espero les haya gustado estos 5 tips. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.